Triunfo para Gallos Femenil en el arranque de este Apertura 2024. Las de Fernando Samayoa se impusieron en el primer duelo en su debut aquí en el Estadio Olímpico Alameda de Querétaro. Un partido donde Xolos Femenil se vio perdido en el terreno de juego y el equipo de Gallos aprovechó esas circunstancias. Una anotación ya prácticamente en la recta final del primer tiempo por conducto de la uruguaya Sonash Lemos. Le dio el triunfo al conjunto queretano que se le vio diferente en el terreno de juego. Se vio dinámico, se vio refrescado en esta situación también mental. Dicen que siempre los cambios son buenos y que el director técnico que debuta lo hace con un triunfo. Este fue el caso de Fernando Samayoa que consigue los primeros tres puntos para el equipo de Gallos Femenil en este torneo Apertura 2024. Mucho que trabajar para el conjunto fronterizo ya que en este partido se le vio muy poco fútbol e incluso perdió una jugadora, una jugadora importante como lo es Mayra Pelayo quien se fue expulsada por una falta ahí sobre Elía Morán. Y mucho que trabajar para el equipo de Juan Romo que debuta en este torneo con una derrota en calidad de visitante. Vamos a ver qué se espera para el equipo de Gallos Femenil que al menos en este primer cotejo mostró un buen fútbol y mostró más dinamismo en el terreno de juego. Este fue el reporte desde Querétaro, triunfo de Gallos Femenil 1x0 sobre Xolos de Tijuana.